Quiero presentarle los trajes típicos para el mes de agosto. En la tienda del Vaquero Aleire, en esta capital, hay muchos productos que usted puede utilizarlos. Las tiendas ubicadas en los mercados están esperando por los clientes que les gusta ir a pasear en este mes de agosto. Ahorita lo que estamos ofertando son las camisas Ranger Amaya. Tenemos también lo que es la, en faja, lo que es la marca Nocona. Es muy reconocida y tenemos el pantalón Levi, tenemos Wangler también, para ama. También tenemos lo que es Vibran. En Vibran tenemos diferentes estilos, hay campana, hay tubo, tenemos estilos en roto, con broche, hay diferentes estilos. Y en lo que es sombrero también tenemos diferentes variedades. En el mes de agosto se realizan muchas fiestas patronales, sobre todo en esta capital, donde se festeja a Minguito. Creo que sí, tenemos lo que es la marca Cuadra, una de las más finas que hay. Son piel original, tenemos lo que es caimán, tenemos elefante, tenemos tiburón, avestruz, lo que es mantarraya, tenemos lizar, piel de venado también. Y de lagarto también, ¿te ves? Y de lagarto, correcto. Es por lo que ando yo, hombre, yo ando de lagarto también. Y vos sabés que estas ya pasan. Pero entonces hay de todo estilo aquí. Hay de todo estilo, como hay finas, también hay económicas. Tenemos la más económica, que es marca Indomable. Tenemos tres tonos, esta le sale en 2.700 cortos. Las tiendas están ofertando muchos productos de calidad y a bajos precios. Esto es para damas, tenemos lo que es Dampoz, tenemos igual marca Cuadra, tenemos Guess, Tommy. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.